Hey papá, puedo ir a Michelin a comprar un coche. Ok, pero sería 4 mil dorales el coche Michelin. Gracias papá por dame 4 mil dorales. De nada, pero no corras Nick. Hola Michelin, necesito un coche, sería 4 mil dorales por favor. Ok Nick, dame los 4 mil dorales. Toma los 4 mil dorales Michelin. Muchas gracias por su compra Nick, adiós. Adiós Michelin, que te vaya bien. Mira papá, ya compra el coche. Qué bueno Nick, ha que probar el coche. ¿Qué? Se rompió las ruedas Nick, ve a Michelin otra vez a reparar el coche nuevo. Ahorita papá, voy a Michelin a darle a Michelin el coche a repararlo. ¿Qué quieres Nick, que arruinaste el coche o qué? Dame las ruedas del coche o te pego porque hiciste algo a las ruedas. Así grosero, no te doy, te reparo ningún coche. Así pendejo, repáralo o te pego con un espará. No, ok Nick, pego a Michelin con una espará. Voy a llamar a tu mamá y papá. Luis, Nick pego con una espará a Michelin. Nick, estás castigado por 404679086424689487976434690874368876 años por pegar a Michelin estúpido. Nick, gracias a ti ya no van a ir a Michelin con tus chingaderas. Te molestaré y ya no vamos a tener este estúpido coche. Hasta quería ir de paseo y ya no se pudo. Muah, eh, amen.